¿Qué es el Grow Hacking? Esta metodología lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 852. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben. Y pues hoy estamos un martes más, martes 28 de diciembre del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ya saben, en nuestro segmento de entrevistas de negocios vamos a hablar con el experto para que nos cuente un poquito más la historia que es cómo aplicar esta metodología de Grow Hacking que ha venido en crecimiento constante, ¿no? Y bueno, antes de empezar, dar las gracias a nuestros patrocinadores, que es la Cooperativa Andalucía, que aportando a esta reactivación económica que tanto necesitamos, pues ha lanzado créditos de consumo y microcréditos con tasas de interés realmente muy competitivas en relación al sector. Así que echarle un vistazo. Les dejo las notas del programa, si no, acceder directamente a Cooperativa Andalucía y pues preguntar por este tipo de soluciones. Adicional también al doctor Mario Viteri, cirujano oftalmólogo, experto en su área. Así que pues también quedan las notas del programa, los enlaces para quien necesite este tipo de servicios. Y dentro de la agencia, ya saben, en cateman.com tenemos las mentorías que vamos a lanzar la primera edición en el 2022, el 2 de febrero, para todos aquellos profesionales de empresas, CEOs de negocios que quieran implementar un embudo de ventas en LinkedIn y pues busquen que de manera constante y escalable podamos encontrar leads calificados para esos negocios B2B. Así que echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Y bueno, que ya no les canso más, vamos con nuestro invitado que se repite la visita acá en el podcast, que nos acompaña desde España, Daniel Moreno. Daniel, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Katia, por la invitación. Un placer para mí siempre estar aquí y poder compartir con vosotros lo bueno, mi área de conocimiento. Sí, claro, por supuesto. Que eres un experto y que tienes tantas áreas por aportar, así que bueno, esperamos siempre invitarte para que nos aportes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el growth hacking, esta metodología que en realidad han implementado grandes empresas como Amazon, Facebook, Uber, TikTok. Bueno, todas ellas tienen esta constante de haber generado un crecimiento importante en poco tiempo. Así que de tus manos más bien coméntanos, ¿qué es esto del growth hacking? ¿Por qué tiene tanto impacto? Y un poco de la historia. Vale, os comento, growth hacking realmente, por entender el contexto, surge principalmente dentro de Silicon Valley, en compañías tecnológicas, compañías startups, que requieren de grandes crecimientos en pocos espacios temporales. Esto es principalmente porque se enfrentan a un entorno muy volátil, muy cambiante, y tienen poco histórico porque no hay compañías que hayan lanzado su propuesta de valor o una propuesta de valor similar a la suya. Entonces, tienen que explorar de manera muy rápida. Claro, en ese boom de startups, alrededor del año 2008, 2010, 2012, empieza a surgir la metodología de línea startups. Cuando se habla de este tipo de metodología de línea startups, estamos intentando encontrar la palanca de negocio que mejor se puede ajustar a la necesidad del mercado. Claro, estas compañías superaban esta primera etapa, validaban que su modelo de negocio podía ser rentable y podía ser escalable el día de mañana, y justo lo más inmediato que necesitaban era crecer. Ahí es cuando empieza a surgir la necesidad de implementar una metodología como tal para conseguir esos objetivos, en este caso, por parte de la compañía. Y este es el embrión, el primer momento de nacimiento de la metodología de Growth Hacking. Growth Hacking realmente, como metodología, tiene una serie de aspectos que ahora durante toda la entrevista comentaremos, pero para comentar desde un punto de vista más macro, se basa en conseguir testar y validar diferentes hipótesis que vamos a lanzar al mercado lo más rápido y lo más barato posible. ¿Por qué? Porque solo las compañías que consiguen implementar este tipo de modelo son capaces de aprender mucho, muy rápido, en poco tiempo, que al final eran las grandes necesidades que tenían las compañías, como tú comentabas, como Amazon, como Facebook, en su momento como Pinterest, también un gran caso de éxito de Growth Hacking, para poder crecer y conseguir los objetivos comerciales que tenían temporada por temporada. Es interesante este tema de testeo y validación. Ahora mucha gente dirá, bueno, esta metodología solo aplica para las grandes empresas? Realmente no. Sí es cierto que nace aquí, pero siempre se puede adaptar a las necesidades de cualquier tipo de compañía en cualquier modelo de negocio y entorno competitivo. Sí es cierto que hay que conocer bien los fundamentos de la metodología para poder adaptarlo a las necesidades que tenga la realidad de nuestro negocio. No podemos aplicar el Growth Hacking en Google, pero no compañía como Facebook, que para un negocio local que tenga unos recursos un poco más limitados. Y dentro de este contexto, y gracias Daniel por todo lo que nos aportas, a tu forma de ver para entender de manera práctica esta metodología, y haciendo pinceladas muy largas en esta breve entrevista, ¿qué es lo principal? O sea, ¿qué es lo que alguien debería tomar en cuenta para entender en qué consiste esta metodología? Vale, yo siempre defino la metodología que se fundamenta en tres pilares. Por un lado, hay un framework que nos ayuda a conceptualizar la metodología, que el framework viene a llamarse el Pirate Funnel. Seguramente, si alguien ha escuchado hablar sobre Growth Hacking previamente a esta conversación, haya escuchado sobre este framework. Aquí hay una curiosidad muy chula, y es que el funnel pirata se llama así porque las propias siglas de las diferentes etapas del framework vienen un poco a ser o a emular el sonido que hacían los piratas antiguos. A-A-R-R-R. Es cierto, el nombre que recibe es por esto. Este framework divide el ciclo de vida del cliente en cinco etapas. Estas etapas son adquisición, activación, retención, revenue y referral. Luego, cada una tiene sus propios objetivos. Un punto importante dentro de la metodología es que siempre todas estas etapas se van a ligar a una métrica, a un KPI, con el que vamos a ir midiendo si nuestras acciones de marketing son adecuadas o no. Aquí recordemos, al final estamos hablando de una cadena. Son cinco etapas que se propagan entre sí. Una cadena es tan débil como débil es el eslabón más débil de ellas. Por lo tanto, con esta metodología vamos a poder identificar cuál es la etapa más débil en relación con nuestro cliente y conseguir priorizar y mejorar para que podamos maximizar nuestra rentabilidad. Esto desde el punto de vista estratégico, ¿vale? Necesitaríamos ese framework, entenderlo. Luego está la tecnología. El Growth Hacking no se puede entender sin un apoyo tecnológico, sin un stack tecnológico que nos ayude a escalar todos los resultados que vayamos generando. Y por último, hay una parte que ya hemos comentado anteriormente, que todo se fundamenta en lanzamiento de test, lanzamiento de hipótesis al mercado, ir validando y un progreso y un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda la implementación de la metodología. Cuando estamos hablando de este testeo y validación, aprendizaje, en base a tu experiencia, y de pronto esta es una pregunta muy amplia, pero en base a esta experiencia, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Un año? Debemos de intentar que sea más breve incluso. Debemos de, en la metodología Growth Hacking, se hablan de MVT, que son Minimal Viable Test, que son pequeños test que se lanzan al mercado y académicamente se intenta siempre que sea entre dos y cuatro semanas de duración, que sea lo suficientemente acotado para que en ese tiempo podamos sacar insight y sacar resultados. Claro, efectivamente, en dos o cuatro semanas no podemos cambiar los resultados de un negocio, pero sí que podemos empezar a ver que efectivamente puede funcionar y el día de mañana potenciar ese tipo de test. Es súper rápido, ¿no? Dos a cuatro semanas. Y por eso la importancia de la tecnología. Ahora, cuando nos... ¿Te refieres a tecnología que apalanque a este framework y a este, digamos, este modo muy rápido de lanzar un testeo y validar? ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son las herramientas? ¿O esto también dependerá del sector o del tipo de negocio, del tamaño de la empresa? Depende, claro. Depende de las diferentes variables que puede tener en cuenta aquí. Es el tamaño o limitaciones que puede tener el negocio, el modelo de negocio. No es lo mismo generar Growth Hacking para un modelo de suscripción que para un modelo B2B, que para un modelo de e-commerce. Y, por último, también en función a su público objetivo. Aquí, si nuestro público objetivo es digital y podemos escalar resultados, no se puede entender la escalabilidad sin tecnología. Y realmente el Growth Hacking viene un poco a conseguir esa escalabilidad de nuestros resultados. No debería de ser la metodología de implementar si nuestro modelo de negocio no es escalable. De ahí que la tecnología sea un pilar fundamental. Platicamos que una de las características importantes para aplicar el Growth Hacking es que debe ser un modelo de negocio que me permita escalar, que no tenga discusiones en el tiempo. Sería lo más adecuado. Sí, es cierto que yo, por ejemplo, en mi experiencia he trabajado el Growth Hacking para modelos de negocios locales, que al final la escalabilidad es limitada, pero sí es cierto que no va a conseguir los resultados exponenciales que si se aplica a un modelo de negocio escalable. Pero lo ideal sería que fuera digital y, por lo tanto, escalable. Claro. Ahora, es apasionante todo esto y, en realidad, abarcar tanto es imposible. Pero me gustaría ver si nos puedes brindar algún ejemplo práctico en base a tu experiencia para que la gente pueda aterrizar un poco más estos conceptos. Claro, claro. A ver, hemos comentado anteriormente que realmente el Growth Hacking parte de un framework llamado el Funnel R. Este Funnel identifica las diferentes etapas por las que pasa el usuario o el potencial cliente y aquí hay un elemento clave dentro de la metodología que se llaman los loops de crecimiento. ¿Vale? Este tipo de loops son bucles que consiguen generar un crecimiento orgánico sin necesidad de que la propia compañía o la propia marca tenga que estar invirtiendo más recursos o que tenga que estar trabajando de manera más intensiva, sino que es un propio núcle de crecimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si hacemos cualquier tipo de búsqueda en Google, vamos al apartado de imágenes y hacemos cualquier tipo de búsqueda de recetas. De hecho, los oyentes pueden hacerlo incluso ahora en paralelo. Pero seguramente hay alguna imagen que venga de Pinterest. ¿Vale? Porque Pinterest ha trabajado tecnológicamente para posicionar muy bien su propio contenido dentro de Google. Y esto lo han hecho con un principal objetivo. Y es que si nosotros tenemos muchos creadores de contenido dentro de nuestra plataforma, como es Pinterest, y conseguimos posicionar ese contenido en el súper buscador mundial que es Google, los propios generadores de contenido nos están ayudando, en este caso a Pinterest, a captar nuevo tráfico a nuestro propio site. Entonces, es un modelo, una vez que ya se implementa, que precisamente aquí todos los que crean contenido dentro de Pinterest y lo posicionan en Google, ayudan a Google a captar nuevos usuarios. Y es un modelo de retroalimentación que ya se ha generado y ya trabaja sobre su propia inercia. O sea, es un win-win, ¿no? En este caso participan también los generadores de contenido dentro de Pinterest y Pinterest ha buscado el mecanismo para que ese contenido esté posicionado en Google y pues Google entrega ese contenido también al usuario que lo busca y por eso todos ganan. Claro, claro. Y realmente Pinterest no tiene que invertir más dinero en publicidad, no tiene que dedicar más esfuerzos, es algo que ya esté implementado y ya consigue retroalimentarse. Claro. Y que es interesante, ¿no? Ahora, en base a tu experiencia, ¿qué sectores, no sé si de pronto el de tecnología, es el que más está utilizando este tipo de metodologías? Aquí, por contexto histórico, aplica principalmente, efectivamente, al mundo startup. Cuando hablamos de mundo startup, siempre dentro de este tipo de compañía se trabaja mucho dentro del mundo marketplace, ¿vale? Por ejemplo, al final una red social es un marketplace que une en una única plataforma tecnológica dos tipos de elementos, los usuarios y los creadores de contenido, y entre sí se retroalimentan. ¿Vale? Entonces, este modelo de negocio marketplace funciona, o por histórico ha funcionado muy bien en el growth hacking, y en todas aquellas que tengan cierta relación con la tecnología. O puede ser, en el caso de Uber, un ejemplo muy sonado, en el caso de Globo, Delivery, también es muy sonado, en el caso, efectivamente, de Amazon, ahora están lanzando la parte de Audible en Europa y están aplicando la metodología con gran intensidad. Este tipo de modelo de negocio son los primeros, o los pioneros, en poner en marcha este tipo de metodología. Ahora, cuando del otro lado de la audiencia nos están escuchando y están entendiendo que este es un abanico gigante de cómo adaptarse a la tecnología, hacerlo esto mucho más rápido, ¿qué les dirías tú a aquellos empresarios que están, pues, lanzando estas propuestas? ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberían identificar para ver si es factible implementar esta metodología en sus negocios? Lo primero que yo siempre intento promover en los ejercicios de implementación de Growth Hacking es, primero, empezar a hacer un trabajo de definición del funnel, el funnel pirata que hemos comentado. Para ello, tenemos que entender todas las etapas y tenemos que empezar a definir cuáles son las métricas clave dentro de cada una de las etapas. Una vez que tenemos ese mapa construido, tenemos que ver si efectivamente estamos midiendo las métricas de manera correcta, aunque muchas veces ahí es el primer gap que nos encontramos, que no sabemos, por ejemplo, cuánto nos está costando generar un cliente nuevo. Hay compañías que esto no lo tienen calculado y es fundamental. Una vez que ya tenemos mapeado tanto el framework como las métricas, lo siguiente es la selección tecnológica que vayamos a implementar. No tenemos CRM, puede ser que sea necesario. No tenemos activos digitales, es absolutamente necesario para tener visibilidad, o tenemos que a lo mejor dar un salto de calidad en este aspecto. Y, por último, empezar ya a trabajar en base, en este caso, a la metodología growth de implementación, sobre todo, priorizando aquellos esfuerzos en los que el propio funnel nos está indicando que son los más urgentes de generar. Ahora, en esta fase de arrancar en este mapeo de la metodología, el funnel, los KPIs, luego revisar la tecnología y luego ver cómo se implementa en forma general, ¿cuánto tiempo le puedes llevar a una empresa, digamos, pequeña, tratar de decir, bueno, lo quiero implementar, lo quiero hacer porque me parece práctico hacerlo esto de manera rápida para ver si funciona o no? Se puede implementar también según la velocidad que podamos aprovechar aquí de todo lo que se haya hecho previamente de manera correcta. Tengamos en cuenta que, al final, esta metodología debe de acompañarnos y no se debe de evaluar como voy a implementarlo durante un tiempo y vemos si funciona. No tiene que ser el mindset a aplicar porque realmente la propia metodología lo que te está intentando ayudar es a que todo esto es una fase de aprendizaje. Ahora, se organiza de tal modo que consigamos aprender muy rápido, pero tenemos que partir del hecho de que vamos a fallar, habrá lanzamiento de test que no funcionarán, habrá momentos en los que no desgeneremos el rendimiento que tendríamos esperado, pero es que así es como crecen las compañías a día de hoy, en base al error, muchas veces. Claro, claro, y ahí es donde más se aprende, ¿no? Es decir, el empresario debe interiorizar de que esto no es que lo lanzo y lo dejo ahí, sino que lo lanzo y es un círculo, un círculo virtuoso, digámoslo así, donde es un entrenamiento, una cadencia para ir ejecutando esta nueva metodología, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, mira, y hace que nos acaba el tiempo, que es increíble cómo se nos va con estos temas tan apasionantes. Yo, en serio, Daniel, te invito a que nuevamente en algún otro momentito te pases y nos comentes más. Pero antes de finalizar, palabras finales tú y es algo que yo no te haya preguntado y que tú quieras aportar para la audiencia. Vale, a ver, hemos comentado la importancia de que esto es un progreso y un proceso. Hemos hablado de los pilares fundamentales del growth hacking. Sí, es cierto que luego hay que entrar en detalle y conocer los pilares, pero bueno, eso ya es cuestión de poco a poco poder interiorizarlos. Y luego un proceso de mantenimiento y educación también en ese aspecto del equipo para tener ese mindset. Yo creo que desde el punto de vista general hemos tocado los principales puntos de la metodología y claro, luego se puede profundizar y sumergirte todo lo que se considere. Pero desde un punto de vista general, estoy muy contenta y muy satisfecha que hemos podido ver todo en este tiempo. Hemos visto de manera muy rápida. Bueno, y en realidad algún momento, y esto también dependerá de la audiencia que nos comente y que nos pida más información, pues Daniel es tan generoso de compartirnos todo lo que sabe. Así que nuevamente mil gracias, Daniel, por estar aquí. Y en realidad, y bueno, y palabras finales, ¿qué les dirías tú a aquellas personas que te han escuchado y que de pronto lo han escuchado, pero ahora ya lo interiorizaron más? ¿Qué les dirías? Yo aquí diría que si sumergieran un poco y vieran los beneficios que ha tenido esta metodología, algunos casos de éxito, sobre todo porque les va a ayudar a tener una mejor idea de efectivamente qué es todo esto del growth hacking. A partir de ahí, seguro que ya empieza a tocar esa palanca de, oye, pues efectivamente era lo que necesitaba y no lo conocía hasta ahora que he empezado a indagar en ello. Y para alguien que se mete en la metodología, investigue un poco, pero ya necesite apoyo, ¿tú puedes dar este tipo de soporte, aporte como consultor en esta implementación? Sin problema, sin problema. De hecho, es una metodología que yo creo que sí me nota que me encanta. Ah, sí, la manejas súper bien. Por mi parte, encantado de poder participar en proyectos de implementación de growth hacking, absolutamente. Genial. Y bueno, y para ello, estoy seguro que la gente querrá saber dónde le encuentran a Daniel. Yo, principalmente, mi principal canal de conexión es LinkedIn, en este caso Daniel Moreno en LinkedIn. Y a partir de ahí, yo siempre que puedo, contesto a todo el mundo que solicita cualquier tipo de ayuda e intento hacerlo lo más ágil posible. Así que podemos decir que es el canal principal. Genial. Y esto va a quedar en las notas del programa. Mi querido Daniel, nuevamente, mil gracias. Se nota esa pasión por esta metodología. Y que me parece fabuloso, ¿no? O sea, que justamente al momento que tocaste un poco de la historia y ver por dónde empezó, ¿no es cierto? Yo creo que tiene mucho impacto y que cualquier empresa lo puede implementar porque estamos en un ambiente completamente cambiante. Las cosas están, y si no nos adaptamos y no implementamos una metodología, un framework de trabajo que nos ayude a este ritmo constante, pues mal vamos. Así que, invitación a que lo revisen. Y nada, mil gracias nuevamente, Daniel. Gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí. Porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B en el podcast. Así que, pues nada, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Adiós.